Estrella Nera, parte del equipo de Revinas, ¿cómo te sientes al ser una participante y un poco también que puedas platicarle a los aficionados de qué pueden esperar de ti y por qué eres una muy buena luchadora? De verdad estoy muy emocionada, estoy muy contenta, muy feliz de estar aquí. Voy a dar lo mejor de mí, siempre lo he dado, pero esta vez me voy a esforzar lo doble y esperen mucho de mí porque tenemos que llegar a la final y estoy en el mejor equipo, en el rojo. De este equipo tiene que salir la ganadora. ¿Poco de tu trayectoria que tienes ya en lo profesional? Casi ocho años. La verdad he andado de aquí a recorrido y la experiencia ya la tengo y la voy a demostrar. Tengo un buen equipo, buenas compañeras y verán de lo que el equipo rojo va a ser capaz y en especial su servidora Estrella Negra. ¿Cómo te sentiste al saber que ibas a ser parte de esta experiencia y de este evento? Pues fue algo muy bonito estar dentro de esta experiencia. Ahora sí que como lo dijo nuestra Lady Apache, es la primera vez que se realizó un tipo de reality de esta manera. Es un gran apoyo para las mujeres y de verdad estoy muy contenta de que me hayan tomado en cuenta para estar en él. ¿Algo más? Pues que sigan heroínas del ring, que es el reality más chingón de la lucha libre. Sí, nada más chingón de la lucha libre.